Y bueno, vamos a continuar, Efer y queridos televidentes, con las noticias. Bueno, ya lo estábamos hablando, es lamentable y es triste, Efer, porque a sus 69 años de edad, pues, informamos que perdió la vida el reconocido periodista Melvin Paguada, que colaboró por muchos años en la corporación Televicentro, Efer, pues, con un estado muy delicado de salud. Así es, personas allegadas al comunicador E.T., las malas televidentes, afirmaron que él era una persona diabética y que presentaba algunos problemas en sus riñones, después de que se complicara precisamente su estado de diabetes. Fue conmemorado por el Congreso Nacional y por muchos años cubrió la fuente informativa del aeropuerto Tom Contín. Paguada también, Oriundo de El Anchito, en Lloro, tuvo una, pues, delicada, bueno, una dilatada carrera como periodista en el radio HRN, también como en cadenas televisivas, como ya lo mencionó, en Televicentro. Además, laboró para Radio América en algún momento de su vida, que dedicó, pues, al ejercicio de las comunicaciones. El periodista estuvo interno en los últimos tres meses, recientemente, pues, con diálisis por el tema de sus riñones. Entenderemos que debido a su diabetes también, pues, las cosas se complicaron. Se complicaron más. El periodista estuvo muy mal de salud últimamente. Muchos que lo conocimos, pues, tuvimos la oportunidad de compartirlo. Qué lamentable, porque así es. Bueno, Efer, en su momento usted y yo fuimos reporteros. Y siempre que llegábamos al aeropuerto Tom Contín, estaba Melvin. Era de los primeros. Ya tenía un banquito. Me acuerdo que por un café, que por ahí está, era como su lugar de espera. Su sede. Ajá, era la sede. Luego él se movía con un banquito y llegaba para una de las partes, que es la de salida. Cuando vienen los vuelos de salida. Y, pues, siempre tenía la noticia, siempre tenía también la oportunidad de decirle a uno quiénes podían llegar para poder hacer, pues, también nosotros las respectivas declaraciones, conseguir esas declaraciones. Era un hombre muy entregado a su carrera. Lo poco que yo lo conocí en seis meses que estuve cubriendo Tom Contín, era esa disposición. Un hombre muy caballero con las muchachas. Jamás fue egoísta. Era así, potas, vengan, ya viene para acá tal político, ya viene para acá tal médico, aproveche y quédese. Exacto. Entonces, yo nunca, nunca sentí como una rivalidad, o decir, como por el hecho de ser un periodista cancheado, ¿verdad? Que ya estaba en un medio de mayor trascendencia de la vida escuela, que quisiera bloquear a los periodistas nuevos que llegamos por ahí. La capacidad del comunicador social de convocar, tal como usted lo apunta, Ethel, a reconocidas figuras del ámbito noticioso en el país, era inmensa. Muchos le recordamos por su gentileza, por su nobleza, por su disponibilidad para ayudarnos. Y, sobre todo, nunca fue egoísta. Jamás. En este medio de comunicación, pues, en los medios, lastimosamente se le puede dar el egoísmo. Melvin nunca lo fue, podemos hablarlo con sinceridad, siempre, siempre fue considerado una eminencia también en el periodismo, el conocimiento que él tenía. No, en muy buenas declaraciones, él era bien acertado con sus preguntas. Yo recuerdo una vez que estaba por ahí Salvador Narrala en aquel momento difícil, ¿verdad?, de las elecciones. Y, pues, a cualquiera, allá afuera de la oposición o del oficialismo, él siempre obtenía las respuestas precisas. Como periodista. Qué buen periodista. Que en paz descanse en nuestro querido comunicador social Melvin Paguada, nuestra solidaridad con los familiares.